Saludos, mi nombre es Brady Marcano y el día de hoy estaré abordando el desarrollo de la psicología comunitaria en los Estados Unidos y Latinoamérica. Cuando hablamos de psicología comunitaria se puede decir que es una subdisciplina que se ocupa de cómo los individuos se relacionan en la sociedad, centrándose principalmente en los problemas de la comunidad que pueden afectar tanto a la salud y el bienestar de las personas. Origen de la psicología comunitaria. En Estados Unidos nació exactamente en el mes de mayo de 1965 en un congreso llamado Conference on the Education of Psychology for Community Mental Health, el cual fue convocado por una serie de psicólogos tales como escolares, clínicos y sociales. El propósito principal de dicho congreso era definirla y desarrollar modelos de entrenamiento del psicólogo comunitario para así poder realizar la práctica de una mejor manera, en donde el movimiento de salud mental comunitaria se hizo presente, con el propósito de invitar a los profesionales a desempeñar un rol central en el trabajo con las comunidades y su bienestar. Mientras que la psicología comunitaria en Latinoamérica se originó durante los años 60 y 70 del siglo XX, en donde surgieron también una serie de acontecimientos en diversos grupos sociales, los cuales vieron como resultado una psicología cuyas respuestas se originaran dentro de la disciplina como tal y no como era costumbre verlo en la psicología social, ya que ésta era vista como muy individualista y con muy pocas respuestas a los problemas sociales. ¿Qué es la psicología comunitaria realmente? Dado los acontecimientos surgidos durante dicha época, se puede decir que es una psicología que surgió a raíz del vacío inminente y subjetivista tanto de la psicología social como de otras disciplinas sociales dirigidas a la comunidad. En los años 70 comienza a desarrollarse una nueva forma de intervención, la cual va a redefinir tanto a los profesionales de la psicología así como su objeto de estudio. Dicho modelo buscaba producir un modelo alternativo al modelo médico que hacía prevalecer la condición enferma y anormal de las comunidades en las cuales se trabajaba. Por el contrario, este nuevo modelo se centraba en los aspectos positivos y los recursos ofrecidos por las comunidades buscando así lograr su desarrollo y fortalecimiento. Centrando en ello el origen de acción, es decir, dejando de ver a cada miembro de las comunidades como un sujeto pasivo para ser visto como actores sociales y constructores de su propia realidad. Características que marcaron la psicología comunitaria en sus inicios según Montaigne. El uso de teorías, métodos y prácticas que permitieron estudiar y aportar soluciones a los problemas sociales presentes, así como la redefinición de la psicología social con miras más allá del objeto de estudio de dicha rama. Carencia de una real definición, es decir, no fue hasta los años 80 que se le dio y debido a dicha carencia y su orientación psicosocial también careció de un lugar académico y profesional. Lo cual quiere decir que muchas explicaciones teóricas provenientes de la psicología social y muchos recursos han sido tomados de ella. Orientación hacia la transformación social. En donde el cambio social es fundamental para así brindar una mejor calidad de vida, mayor satisfacción vital y mayor posibilidad de expresión. Búsqueda de modelos teóricos y metodológicos para así entender y experimentar mejor los fenómenos con el fin de ampliar las perspectivas multidisciplinarias acudiendo a la filosofía, sociología, antropología para su estudio con una concepción muy clara desde sus inicios en cuanto a su objeto de estudio y por último la necesidad de redefinir el rol del psicólogo social. Evolución de la psicología comunitaria hace casi 30 años. Hace casi 30 años se ha venido trabajando en lo práctico teórico, lo ontológico, epistemológico, metodológico, ético, político. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, que se ha hecho mayor énfasis en estos puntos, es decir, que lo práctico y teórico se enfoca en la construcción del conocimiento que genera acción, modos, explicaciones e intervenciones. En cuanto a lo ontológico, define la naturaleza del sujeto, lo epistemológico define el conocimiento producido y su tipo de producción, mientras que en lo metodológico realiza aportes con el fin de determinar los métodos a aplicar para producir el conocimiento. En cuanto a lo ético, define la naturaleza y la relación entre investigadores e interventores y las personas que forman las comunidades. Y por último, lo político que da lugar a la expresión de diferentes voceros dentro del hacer y conocer, incluyendo aspectos de autoría y la propiedad del conocimiento producido. Fases en el desarrollo de la psicología comunitaria en Estados Unidos y Latinoamérica. Como se puede apreciar en el cuadro 2, en las fases del desarrollo de la psicología comunitaria, se pueden evidenciar los cambios que se produjeron en cada región, hasta dar con lo que actualmente se conoce como psicología comunitaria. Cabe destacar que dichas fases no se produjeron de manera simultánea o fija, es decir, que en algunos países la disciplina se inició ya con nombre y apellido, mientras que en otros no, dando como resultado el desarrollo de esta rama psicológica. A medida que esta subdisciplina evolucionó, en un punto ambas coincidieron, y es cuando hacen unión de la teoría y lo práctico. Consideran al psicólogo como un agente de cambio social, generativo y reflexivo, así como la relación diálogo entre psicólogo como un agente externo y miembro de la comunidad como un agente interno. Generan nuevas formas de investigación e intervención para transformar al medio ambiente y fortalecer a las personas, así como la relación problemas socioambientales y vida cotidiana, influencia de ciertos modelos psicológicos como la psicología, teología y la filosofía, y la necesidad de sustituir el modelo médico y lo psicológico. Como dato curioso, se puede decir que la forma de intervención de los psicólogos en aquella época era incongruente y tardía al realizar un diagnóstico e intervención. Además, que en Puerto Rico es uno de los primeros países en introducir la formación académica en relación a la psicología comunitaria, introduciendo desde maestrías y posgrados. Y 10 años antes que Puerto Rico, Estados Unidos ya había creado tal disciplina con la intención de incrementar la vocación y transformación social de los fundadores. Así como la mayor parte del tiempo, de los años 70, Puerto Rico practicaba la psicología comunitaria aún sin saberlo, ya que para ellos era considerado como una práctica. Según la definición realizada por Maritza Montero en 1982, ella definía la psicología comunitaria como la rama de la psicología, cuyo objeto es el estudio de los actores psicosociales, que permiten desarrollar, afrontar, mantener el conocimiento y poder que los individuos pueden generar sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan. Esperando que lo antes propuesto haya sido de su completo agrado, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Gracias.